Y en medio de la tensión justamente Oriente Medio entre Irán e Israel, bueno, llegó un portaaviones estadounidense. El ejército de Estados Unidos anunció la llegada a dicha región de su portaaviones USS Abraham Lincoln. Luego de que la semana pasada el jefe del Pentágono, Liot Austin, informara que había pedido que acelerara su llegada a la región en medio de las tensiones por una inminente respuesta iraní tras el asesinato del líder del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán, atribuido a Israel. Este portaaviones, equipado con casas F-35 y FA-18 Block III, ha entrado en el área de responsabilidad del mando central de Estados Unidos, CENTCOM. El buque insignia de grupo de ataque de portaaviones 3 está acompañado por el Escuadrón de Destructores 21 y el Ala Aérea de Portaaviones 9. Con esta llegada habrá dos portaaviones estadounidenses en la zona, puesto que se sumará a las capacidades que ya proporciona el USS Theodore Roosevelt. Además, el secretario de Defensa estadounidense ordenó entonces el despliegue de un submarino con misiles guiados, el USS Georgia, en Medio Oriente. Este despliegue de capacidades militares en Medio Oriente y sus alrededores se produce en un contexto en el que crecen los temores de una escalada regional por parte del grupo terrorista libanés Hezbollah y otros socios y aliados de Irán en solidaridad con la población palestina y en respuesta a ataques de Israel. Las tensiones han escalado a nivel regional debido en gran parte a los ataques de Hezbollah contra el norte de Israel y los bombardeos de Israel en el sur del Líbano e incluso las inmediaciones de la capital Beirut.